Ahí está, Juliana Hola que tal, yo soy Juliana Hola que tal, yo soy Clau Melocotón Y yo soy Juliana Y estamos aquí en un nuevo video para mostrarles Cositas que ustedes nos han pedido Tanto en mi canal como en el de Juli Y va a haber algo muy muy chévere Y es que con los nuevos lanzamientos de abogue Iluminadores y paleta de contornos Vamos a mostrarles como queda en una piel morena Y en una piel trigueña o blanca Dependiendo de como ustedes se imaginen que yo soy Porque unas chicas me dicen que yo soy blanca Otras me han dicho que soy morena Y no soy ni blanca ni morena Sino que soy trigueña Según Juliana Ok, yo me veo como un vaso de leche descremada Así que, no mentira Estoy engagerando Bueno, bueno, la idea es que aquí Hoy vamos a ver como nos queda la paleta de contorno Y les voy a invitar para que vayan A la cajadita de información que está abajo Y pasen por el canal de Juliana Allí les voy a dejar el link Para que vean como quedan los iluminadores Que tanto me han pedido que haga En piel morena y en piel clara, ¿no? Bueno, nada Sin más, empecemos ¡Gracias! 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 Esperamos que les haya gustado este video Si ustedes quieren ver más colaboraciones Déjenlo aquí en los comentarios Les recuerdo que en la cajita de información Va a estar el link hacia mi canal Para que puedan ver la diferencia que hay Entre los iluminadores Entre piel clara y piel morena No olviden darle like al video Si les ha gustado y quieren ver más como este Nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Chau!